...presentación sobre mi vida. Yo nací el 28 de enero de 1997. Y cuando nací, mi hermana Elie tenía 4 años y mi hermano Eric tenía 5 años. Yo soy la bebé de mi familia. Y cuando era una bebé, yo era muy gorda. Esta foto es de mi familia y mi hermano Eric, mi hermana Elie, mi mamá Beth y mi papá David. Yo vivé en Marion con mis padres. Esta foto es de mis hermanos y mi hermano y mi hermana no viven conmigo. Porque el mayo pasado, mi hermano graduó de la Universidad Duke en la Carolina del Norte. Y ahora está trabajando en Wall Street en la ciudad de Nueva York con mi tío. Y mi hermana está estudiando en la Universidad Columbia. También vive en la ciudad de Nueva York. ¿Y son íntimos, los dos? Sí. Yo tengo 4 mascotas y esta foto es de mi gatita Luna, esta foto es de mi gato Crookshanks y esta foto es de mis perros Sam y Frodo. Es que es muy frío. Sí. Cosas que me gustan. Me gusta bailar y cantar mucho. Y durante la semana tomo lecciones de bailar de 4 tipos. Y lecciones de cantar. Y esta foto es de mis zapatos de ballet. Esta foto es de mi baila el año pasado. Y esta foto es de el concierto en FCS el año pasado. Yo estudié en la escuela pública y estas fotos es de mis amigos de la escuela pública. Esta foto es de mi amiga Ana y Kate en Lafaya. Y esta foto es de mi mejor amiga Ana en la ciudad de Nueva York. Yo empecé a estudiar en FCS para la escuela secundaria y a mí me encantan mis amigas nuevas mucho. Esta foto es de mi fiesta de culiaños el año pasado. A mí me gusta pasar tiempo con mis hermanos mucho. Y yo visitaba a mi hermano en Duke muchas veces antes de su graduación. También a mí me encanta visitar a mi hermana Emily en la ciudad de Nueva York. Me extraño a mis hermanos pero todavía puedo ver a mis hermanos y cuando estamos juntos siempre tenemos mucho divertido. Cuando yo era una niña, mi familia y yo viajábamos a lugares impresantes cada verano. Cuando tenía 6 años, mi familia y yo viajamos a España. Y cuando tenía 7 años, mi familia y yo viajamos a Italia. Pero estas fotos son de mi educación a Hawaii cuando tenía 10 años. Esta foto es mi hermana y mi mamá y yo y mi hermana y yo y mi con un delfín. Mi vacación a Hawaii es mi favorito de todos mis viajes porque yo nadé con delfines, caminé en selvas y caminé sobre rocas de un volcán. El verano pasado yo fui en una producción de The Little Mermaid en Upper Darby Summer Stage. Y en la producción yo fui una gaviota. Después de la producción yo tomo un clase de preparación de SAT. Y después de la clase, mi familia y yo viajamos a una isla en la Carolina del Norte que se llama Topsle Island. Y mi familia y yo viajamos a esta isla cada verano porque compramos una casa allí. Esta foto es de mi hermana y yo en la playa. Fin. Gracias por su atención. Gracias.